Esto es Salud Revelada, donde exploramos cómo lograr el bienestar. Soy Betty Harsma, su guía en esta exploración. Hace casi 15 años que comencé mi propia trayectoria para descubrir cómo realizar la buena salud. Durante estos años me hice entrenadora y estudié diferentes formas de baile, la anatomía y la nutrición básica. Aprendí el método pilates y descubrí la práctica de yoga. Todas estas experiencias me han dejado con nuevas perspectivas de cómo lograr el bienestar. Lo que no ha cambiado es mi pasión por aprender y por compartir mis revelaciones sobre la buena salud. ¡Bienvenidos a Salud Revelada! Descargo de responsabilidad Nada compartido en este programa debe ser interpretado como reemplazo de consejo médico, diagnóstico ni tratamiento. Les recomendamos a todos que consulten con una profesional de salud con cualquier preocupación. Uso de la información en este programa es para entretenimiento y cae bajo su propia responsabilidad. No tengo tiempo. Si pienso en un día típico en mi vida, me levanto temprano, me voy a la oficina, trabajo durante ocho horas y regreso a casa. Cuando llego a la casa, estoy cansada ya. Siento el estrés que iba acumulando durante el día. Y en casa hay otras prioridades. El pasar tiempo con mi pareja, mi estante de libros no leídos, el lavado de ropa, y ¿qué tal esta clase de baile virtual que he querido tomar desde hace meses? Pienso, no tengo tiempo para todo. Y todos tenemos un montón de prioridades y deseos en la vida, que sea la familia, los pasatiempos, estudios, el arte, el entretenimiento, y más. Mucho más. La verdad es que a pesar de haber estudiado y trabajado como entrenadora, a veces para mí no es fácil encontrar tiempo para mantener la salud. Y para ti puede ser que parezca que no haya tiempo para las cosas que nos ayudan a mantener la buena salud, como el movimiento, la alimentación, el dormir, la relajación. Y puede ser que tengas muy poco tiempo para cuidar a ti misma. Pero, ¿tienes cinco minutos? Si tienes cinco minutos, tengo buenas noticias. En su libro, Feel Better in Five, Your Daily Plan to Feel Great for Life, el médico y autor, Rangan Chatterjee, comparte que el cuidado de la salud no tiene que ser complicado, ni tomar mucho tiempo. Después de 20 años en la práctica de medicina, Dr. Chatterjee dice que las prácticas breves y diarias han sido las más efectivas con sus pacientes. ¿Por qué? Porque se puede incorporar estas cosas como parte de una vida ya ocupada. Y la práctica regular es la clave para los resultados positivos. En su libro comparte muchas prácticas de cinco minutos. Se le llaman health snacks o meriendas para la salud. Algunas de ellas sí son meriendas de verdad, como batidos de frutas y verduras. Pero otras meriendas son rutinas de movimiento o prácticas de la plena atención. Y todas se cumplan en cinco minutos. Hoy comparto unas prácticas de Feel Better in Five que tienen beneficios para la cognición, el cuerpo y la conexión social. Por ejemplo, poner una canción energética que te gusta y ponte a bailar. Escribir por cinco minutos en un diario para bajar las preocupaciones y el estrés de la mente. Tomar unos minutos para respirar honda y tranquilamente. Hacer una lista de personas y experiencias que te hacen sentir gratitud. O tomar un batido de frutas y verduras o un vaso de agua. ¿Qué ideas tienes tú? Gracias por escuchar este episodio. Soy Betty Harsma, su guía en salud revelada. Y gracias a Oak Studios por la música de este episodio. Las canciones Summer Vibes y The Clear fueron compartidas con una licencia de Creative Commons. Hoy exploramos unas prácticas breves para la buena salud. ¿Qué revelaciones sacaste de este episodio? Toma un momento para recordar una cosa que quieres entender en tu vida. Y ahora tienes la oportunidad de practicarla. Después del episodio, voy a tocar cinco minutos de música. Y si sea posible y seguro para ti, durante estos cinco minutos, te invito a cuidarte usando una de estas prácticas compartidas. ¡A tu buena salud!